Saludos y bienvenidos a una edición más del programa de la revista Medicina y Salud Pública, en este cubrimiento que traemos para ustedes del COVID-19. Muchos he hablado de la incidencia del nuevo coronavirus en la salud de los adultos. Sin embargo, se ha evidenciado que los niños también podrían tener graves afectaciones en su sistema cardiovascular. Para aclarar esta incógnita, saludamos en el día de hoy a la doctora Ana Finch, quien es cardióloga pediátrica y estará hablando con nosotros acerca de este tema. Bienvenida a MSP, doctora. Gracias, Puesto, por la que me están dando y muchas gracias a usted por poderme dirigir al público. Con previa información, evidenciamos que el SARS y MERS, dos tipos de coronavirus, también incidieron en la salud cardíaca del ser humano hace algunos años. Cuéntenos, por favor, la incidencia que estos dos virus tuvieron en el corazón y actualmente el COVID-19, ¿de qué manera también podría incidir? El COVID es un virus de la familia de los SARS que sí afecta tanto a humanos como a animales. Y hemos tenido otras cepas bastante agresivas como fue el SARS, que ese fue el síndrome respiratorio agudo que afectó mucho en Europa y en África. También tenemos el síndrome respiratorio de los 20,5. Pero este nuevo que surgió ahora a finales de diciembre, pues ha sido diferente porque la agresividad es alta y encima ha afectado tanto a niños como adultos y a personas mayores. Este virus no tiene excepción. Sin embargo, gracias a usted por las estadísticas que tenemos hasta el día de hoy, especialmente los países de Inglaterra, España y Francia, que es donde han documentado más esta incidencia, en los niños no es tan agresiva como en los adultos. Si los adultos no, si tenemos condiciones cardiovasculares, condiciones que afectan nuestro sistema inmunológico, lo ponen más a riesgo de que la condición sea una condición completamente precaria y agresiva y muchas veces desatar en la muñeca. En los niños sí se han descrito algunos casos y estos casos que se han descrito son parecidos a un síndrome que se llama el síndrome de Kawasaki. ¿Qué es el síndrome de Kawasaki? Es una inflamación especialmente de las arterias pequeñas causando, como dice el síndrome, infección, inflamación y fiebre. El niño se va a presentar muchas veces con fiebre, con un rash, ¿ok? Y eso puede desencadenar a que le den inflamación del músculo del miocardio. Es bien importante que si su niño tiene fiebre, se siente cansado, no siempre va a presentar tos, pero sí puede presentar dificultad respiratoria, que llame a su médico primario y lo evalúen. Todavía no tenemos la data, pero sí sabemos que los pacientes que tienen condiciones con unidad cardíaca sin usante, entre esos que trabajé de falo, atletiáticos, pibias, vítrico lo único, sabemos que ya tienen un sistema respiratorio y cardíaco comprometido. Y esto afecta porque el virus es bien sensible al pulmón. Específicamente afecta mucho al pulmón, consiguiendo tanto que afecte tanto el corazón como los riñones. Y un paciente que ya está completamente comprometido afecta y su manifestación es más precaria que una persona completamente normal. Actualmente, como ustedes saben, no hay una cura específica como lo tenemos en el síndrome de Kawasaki o en el síndrome de Tóxico, que sí tenemos específicamente un tratamiento, tenemos un tratamiento específico. Por eso es que se hace más difícil poder tratar este virus de la forma adecuada. Por eso siempre estamos recomendando específicamente precaución, prevención. Usted hace un momento mencionaba que el coronavirus podría desencadenar algunas enfermedades cardíacas. Explíquenos, por favor, cuáles podrían ser y cuáles son esos síntomas e indicios que podrían alertar de estas anomalías. Sí, el virus, pues una de las cosas que se ha descrito, especialmente por las personas en China o Wuhan, sí se describió que puede causar una enfermedad y que es una inflamación del músculo cardíaco. No solamente en pacientes con condiciones congénitas cardíacas, sino en pacientes con imágenes. Esa inflamación hace que el músculo se debilite. Por lo tanto, ahí es donde crea muchas veces que la condición se pone precaria, causando muchas veces la muerte y otras veces causando condiciones crónicas que han descrito de ellos, que muchas veces hasta el día de hoy no sabemos cómo hacer el corazón y se va a recuperar. Y por eso es bien importante ahora la prevención hasta que se consiga un tratamiento específico o una vacuna específica para ellos. Perfecto. Me gustaría saber, una vez entra el virus al organismo del niño, ¿cómo entraría a atacar el corazón y el sistema cardiovascular? ¿De qué forma entraría a incidir? El virus específicamente entra en un niño y el único que es más susceptible, si hemos encontrado, que crea una inflamación completamente generalizada. Se lebran unas enzimas del sistema inmunológico que llamamos una tormenta de citotininas. Y eso hace que la inflama se afecte todos los órganos. Y uno de los órganos que se afecta es el corazón, creando inflamación. Por lo tanto, el músculo cardíaco se debilita y al debilitarse no se contrae de la forma normal. Y esto crea lo que llamamos un fallo cardíaco. Y además de tener los otros órganos envueltos, hace que la situación sea precaria. Es una inflamación que no solamente la podemos ver con el coronavirus. Lo hemos visto con otros virus como el COSAC y el ECOVIRUS, que afecta a ese músculo creando debilidad, que el músculo cardíaco no se puede controlar de la forma adecuada, haciendo que la función del corazón sea precaria y la demanda de este corazón no sea efectiva. Por lo tanto, entramos y lo pegamos un fallo cardíaco. Sé que no hay mucha data en este momento, pero ¿el virus podría desencadenar alta mortalidad en los niños? Bueno, hasta ahora, la data que se tiene, la mortalidad no está en los niños, hasta ahora. Y esto es con la data que se ha recolectado de Inglaterra, que es el Número, la misma entre Wuhan y Francia y Italia. La mortalidad no es alta porque el virus no es tan virulento en los niños, o sea, que no afecta una zona precaria, pero sí se sabe que el niño que se afecta precariamente, pues muchas veces manifiesta este tipo de síndrome. Sin otra de las cosas que se ha visto que el niño muchas veces no se afecta, pero puede contagiar a otros adultos. Y recuerden que los adultos, hay adultos mayores, hay adultos con alta presión, con diabetes, y con otras condiciones, que se ponen más a riesgo también de conseguir, de tener una enfermedad y que la enfermedad tenga un curso precario negro. Ya hablamos de los pacientes que pueden ser diagnosticados con enfermedades cardiovasculares debido al COVID-19. Sin embargo, quiero que por favor nos explique acerca de los pacientes que ya tienen condiciones cardíacas, como defectos del ventrículo único, soplos cardíacos. ¿Cuál podría ser la afectación del COVID-19 en estos pacientes? Igualmente la data está bien bajita, pero sí se ha encontrado que los niños que se afectan con las condiciones, o sea, un niño que tiene problemas cardíacos, especialmente los niños más comprometidos, que son los niños que tienen enfermedades nozantes, que tienen ventrículo único ya que su corazón funciona de otra forma diferente, están más a riesgo de que la condición sea más grave y tengo un desenlace frustrante, bien difícil, que es la muerte. Por eso es que si ni especificamos a los papás que tengan mucho cuidado con sus hijos, son niños más susceptibles ya que su sistema cardiovascular y su sistema inmunológico están más comprometidos. Por lo tanto, al afectarse con el coronavirus, se les hace más difícil poder compartir esta infección y es una infección que específicamente está atacando. No solamente ante el cintos y cría, que solamente atacaba el pulmón, por eso es que se manifiesta con la dificultad respiratoria, sino que también ataca el corazón y el sistema renal. Cuando tenemos ya múltiples órganos envueltos, pues la sobrevivencia se hace más complicada y más difícil. Por eso es que lo más importante es la prevención. Niños, no solamente que tengan cien usantes, niños con condiciones cardíacas, todo paciente que tenga una enfermedad cardiovascular, que esté usando medicamentos, tiene y debe protegerse. La mejor protección hasta ahora que conocemos es el aislamismo, que es bien difícil porque estar todo el tiempo en tu casa sin poder salir y no solamente sin poder salir, sin llevar una rutina normal de la vida. Afecta a todo el mundo, nos afecta a nosotros los adultos y también nos afecta a los niños. Pero hasta que no consigamos una pura, algo que nos ayude a mantener ese virus al margen, tenemos que seguir en la prevención, que es aislamiento, de no poder estar en aislamiento porque tenemos que salir, nos enfermamos, hay que hacer compras y todo eso. No lleguen a sus niños al supermercado porque a ellos les ponemos mucho, pero si lo llevan, crean que no siempre de que se mantenga las manos lavaditas, si no tienen agua y jabón, que es lo mejor, pues miren, use un desinfectante que tengo un porcino alto de alcohol, mantenga una mascarillita. ¿Por qué? Porque en el virus sabemos que se esparce, lo cogemos por esa humedad que nosotros esforzamos cuando hablamos, cuando respiramos, cuando tosemos, cuando esternamos. Y muchas veces ese particulado fue en cualquier área, tanto en ropa como en peros, como en asientos, en equipos y todo. Y no sabemos qué persona estaba antes de nosotros que estaba tosiendo. Por eso es que es muy importante la prevención. ¿Algunos de los tratamientos farmacológicos que los niños toman podrían aumentar el riesgo al COVID-19 o podrían empeorar el pronóstico por esa enfermedad? Actualmente no, sí hay una duda específicamente con los tratamientos que eran los esímitos, que en esa familia está el de sinopril, el vasote. Y muchos, al principio se tenían miedo si los pacientes los tomaban o no, pero se encontró, se encontró que no aumentan los riesgos, sino que el paciente que coge el COVID-19 sí se afecta a su corazón. Pero por eso es que estamos recomendando ahora que no den sus medicamentos, porque si tenemos un corazón que está afectado, pero está completamente estable y está firme con su medicamento, es más fácil combatir la infección que cuando tenemos un corazón que está afectado, que no estable con medicamento, pues el virus lo desatabiliza más. Y es bien difícil, bien difícil poder combatir la infección porque es un corazón ya enfermo, le añadimos otra enfermedad, la es bien cuesta arriba y por eso es que hemos tenido el desenlace tan precario que se ha visto mucho en los adultos. Y eso es una de las cosas que había hecho la muerte en el colegio cardíaco y que ahora cambió completamente, que sí, se le dice a la persona, manténgase sus medicamentos. Si el niño, porque el niño muchas veces es cardíaco que también tiene problemas de diabetes, mantiene una glicemia normal, que eso es bien importante. Cuando estamos en la casa, a veces pues no hacemos la dieta adecuada, no hacemos la actividad física adecuada y eso es peor del descontrol del azúcar. Estos niños cardíacos que son de varios tipo 1, es bien importante que mantengan su glicemia adecuada, ya que eso ayuda a mantener un sistema inmunológico y su sistema físico mucho mejor. Y si el colegio cardíaco, que esperemos que nadie lo coja, pues tienen más chances de poder combatir la condición y poder salir agroso de él. ¿Cuáles serían las principales recomendaciones para los pacientes pediátricos que han sido recientemente transplantados del corazón? Bueno, los pacientes transplantados del corazón tienen, como todo el mundo, están en aislamiento, porque aquí es prevención. Yo tengo una gama de medicamentos que son medicamentos que afectan el sistema inmunológico, por lo tanto lo hace más sensible a poder coger esta infección. Y no solamente esto, la infección es combatir la infección. Tienen unos riesgos más altos, por eso siempre recomendamos, primeramente, no quiten ningún medicamento. Esto es muy importante, que mantengan sus medicamentos. Muchas veces cuando ponemos estos medicamentos, que son medicamentos para bajar el sistema inmunológico, para evitar el rechazo, pues cogemos miedo y dicen, si bajo el medicamento, pues mira, vamos a ver, pero si bajo el medicamento, aumento la sensibilidad de mi cuerpo al rechazo, por lo tanto puede entrar en el fallo cardíaco y en otras complicaciones que hace que aumente la mortalidad. Es bien importante, como estamos repitiendo, no dejen sus medicamentos. No los dejen. Pero si usted siente o tiene alguna sintomatología, es importante antes de disponerse a quitarse usted mismo un medicamento, llame a su médico especialista o pediatra o el médico que le está siguiendo para que lo aconseje. La data no es suficiente, pero si con lo que hemos tenido, la data que tenemos, pues sabemos cómo vamos a poder ayudar a la persona y poderle decir si en esos momentos es necesario o no ir a un hospital. Muchas veces no recomendamos, o sea, no es que yo me vaya para la sala de emergencia. Hay muchos riesgos en todos los hospitales, en todos los lugares, porque yo salgo de mi casa. Esa barrera de protección se pica. Es bueno que antes de ir cualquier lado, llame a su médico primario. Prevención es lo más importante en estos momentos hasta que conozcamos más esta condición. En ese sentido, me gustaría saber si podríamos darle un parte de tranquilidad a los padres que están viendo este programa. Siempre y cuando tengan la prevención y las medidas que usted acaba de mencionar, sus hijos no se van a ver contagiados del COVID-19 y por ende no se van a presentar esas anomalías cardiovasculares que usted mencionó. Entonces, por favor, exhortelos a que estén tranquilos, guarden la calma y sigan sus recomendaciones. Gracias, señor. Hasta ahora, según las datas, los niños que nos enfermen, sí se enferman y se afectan, pero son más asintomáticos. Todo niño que presente fiebre o un rash debe ser evaluado porque no va a ser como los adultos. Pueden tener gripe, pueden presentar también con un abdominal. Llame a su médico primario. Pero recuerde que la forma más fácil de yo poder prevenir es la prevención, aislamiento. Si tengo que salir, tome las medidas necesarias. Use una mascarilla para evitar que ese niño se expuesto a pequeñinas gotitas de saliva. Lávese siempre bien las manos. Si no se puede lavar las manos, use un desinfectante con alto contenido de alcohol y limpie toda la superficie que su niño va a tocar. Si vamos por una tienda, perilla, carrito, todo, porque no sabemos qué persona en ese momento ha tocado esa área. Por aquí, recuerden que hasta que no encontremos una cura, una vacuna, prevención es lo más importante en estos momentos. Lo otro es que si su niño toma medicamentos cardíacos, no se lo quite. No importa lo que si uno tenemos duda, hubo un momento que se entró un pánico, vamos a quitar estos medicamentos, pero se encontró que era importante que siguieramos con el tratamiento. Si presenta una sintomatología, si tenemos duda, por favor llame a su médico primario o llame a una sala de emergencia donde le puedan aclarar toda duda y que le den herramientas para poder usted ayudarse y apoyarse en estos momentos tan difíciles que estamos viviendo la mañana. Sí, señor, eso es muy cierto. Agradecemos de gran manera la información que nos ha dado. Sabemos que una de las estrategias más importantes en este momento para prevenir el COVID-19 es estar informado y que mejor de la mano de un especialista de amplia trayectoria como usted. Muchas gracias, doctor. A usted, doctora. También los invitamos a ustedes, nuestros seguidores, a que continúen en sintonía del contenido de la revista Medicina y Salud Pública. estén pendientes de nuestras plataformas digitales. Nos encuentran como arroba revista MSP y nos vemos en una próxima oportunidad. Hasta luego.